Bobo lleva ya un tiempo compitiendo también. Es un perro mesito, también tiene rasgos de galgo. ¿Le gustan los tubos? Va de pinto. ¡Oh, caraca, Mario! Que se meta quien empiece cuando estés montando los cerros. ¡Bobo! ¡Hombre! ¿Se ha eliminado o no? Sí, porque ha hecho el tubo al revés. Bueno, ha hecho el tubo, ha entrado ya. Bobo ha sido eliminado porque ha repetido obstáculos. A mí me gusta mucho el tubo. ¿Por qué hay sombra? Otra, otra, no puedo parar. Es que hay a jefresito, a jefresito. ¡Es un bucle! Ha entrado en el bucle de los tubos. ¡Ah, va, tíralo! ¡Ah, no quede! Se ha equivocado, ¿verdad? Sí. Sí, se ha equivocado, sí. Palo a árbol. Claro, es que ahí no ven ni los palos, pobre. Tienen todos los perros mucha calor. Es que hoy hace mucha calor para todos. ¡Arriba! Alex, hemos de bajar obstáculos a media hora, ¿eh? ¡Buena! Sí, 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 sí